Vamos a hablar del Revenant, pero la versión más Pay2Win. La idea de este video es revivir al Revenant, pero para una versión Pay2Win, para los que están en Liga Campeón y pueden actualizar la meta o el hangar. A mí me gusta mucho Revenant, es muy útil y vuelve a ser muy pero muy bueno con estas combinaciones, pero te lo advierto, es bastante, bastante Pay2Win. Lo primero, módulos pasivos, le coloqué dos reparación amplificada y una unidad inmune amplificada. ¿Por qué? Los dos se van activando a medida que el robot recibe daño y este Revenant tiene más o menos como 600k de vida con todas las habilidades de piloto que le voy a colocar. Así que es una bestia, va a aguantar bastante, pero te voy a presentar un gameplay para que tú veas como también te lo puedes matar muy fácil, porque las cosas como son. En Campeón hay armas que hacen demasiado daño, ¿sí? Módulo activo, ojo con eso. Utilicé este, pero yo les voy a ser sincero que con este funciona bien. Yo me voy a decir que más que bien. Armas, joder, estas armas están pegando fuerte. Lo malo y lo bueno, como el Revenant se teleteas porta, queda muy cerca del enemigo y le hace daño. Lo malo, si es un enemigo tipo Nether, si es algo que salta y se aleja, bueno, el alcance de estas armas son 150 metros, así que está jodida la cosa. Recomendación, si sucede eso, que el enemigo se va, bueno, tú simplemente buscas a alguien más. Entonces, lado positivo de las armas, realmente tienen una habilidad especial que rompe escudos, que es lo que más me gusta a mí, ¿sí? Ok, piloto, la piloto de siempre. Pero vacílate, lee bien todas las habilidades que le coloqué. Todo está enfocado a más vida. Experto en blindaje, tipo duro, adepto a la personalización, experto en defensa. Todo eso está piloto cauteloso, todo está enfocado en durabilidad, ¿sí? Y expertos módulos hace que el módulo activo del Revenant dure más. Entonces ya te dije, lo que yo quiero es poder aguantar más, así que voy a tener esa habilidad. El Drone. Como estoy buscando la combinación más fuerte, esta es la combinación más fuerte, porque si hago una kill, recupero 25%, que es muchísimo. Y daño risk 10%, que es demasiado. Este viene a ser lo que era antes el Nebula, antes del dichoso balance, que no iban a sacar drones machetados. Bueno, ya comenzamos con este, que está bastante fuerte. Y también por acá me da un aumento de velocidad, que es lo que a mí realmente me parece súper efectivo. Tiene esta habilidad que encaja súper bien, que hace marca de la muerte, fíjate, 25%, y de verdad que la hace a cada instante. Aquí dice que el tiempo de recarga son 3.5 segundos. Dime tú si eso no está mal. Pero bueno, aquí lo tengo. Aquí en este video estoy usando dos Revenant, pero los dos están igualitos, ¿sí? La idea era explotar a los Revenant al principio. Dos cosas. Yo nunca salgo en ofensiva de balizas, nunca comienzo con un tanque, porque yo sé que los enemigos siempre comienzan con mucho camper, o mucho robot que hace mucho daño, dependiendo del mapa. Y en Revenant es bastante lento. Pero hay que utilizar Revenant para ir hacia la parte del fondo, y tratar de neutralizar a todos los enemigos que estaban campeando. Y mira la cantidad de gente que estaba atrás campeando. No me jodas la vida. Deja de campear. Es ofensiva de balizas. No mames, loco. No es chido estar... Cuando me salgan a estos equipos, no es chido de verdad que salgan tanta gente campeando. Bueno, aquí se me pegó un bicho de esto, un Lynx. Para los que dicen, pero es que tú juegas con cosas MK3 y todo es más fácil. No, 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 no. Bájense de esa nube. En Liga Campeón pasa esto. Fíjate. Todo chetado. Todo nuevo. Igual te destruyan porque la gente está haciendo mucho daño. Los enemigos también tienen cosas nuevas. Y también tienen cosas al MK3. Yo grita, esta no es mi cuenta. En mi cuenta, yo no soy full MK3. Y hay gente que yo me consigo que es full MK3. Bueno, este es el segundo, ¿sí? Consejo. El primero, yo me lancé demasiado hacia adelante y recibí muchísimo daño. No hagas eso con el Revenant. Tienes que ir esperando. Fíjate aquí al lado. Al lado de las... Bueno, de este lado. A ver. Para el lado donde aparecen todas las estadísticas que tiene el robot, ¿sí? Fíjate cómo se va llenando lo que necesitamos nosotros. Que es la reparación amplificada y la inmunidad amplificada. Yo lo combiné con la nave de soporte. Cualquier nave de soporte te sirve. Pero yo le coloqué una... Una torreta que se llama Lifesaver. Algo así que te aumenta la durabilidad cada vez que la usas. Y bueno, va muy bien con este monstruo. Fíjate que ya tengo 630 y pico. Es una bestialidad esta combinación. Yo diría que es la mejor combinación hoy en día en cuestión del tanque Revenant. Voy a probar las mismas armas en el Fenrir. A ver. Porque voy a hacer algunas combinaciones premium para gente que compró monedas en el evento o se ganó algunas de estas armas en el evento que yo hice el mes pasado. La Stake o la Spike que la regalamos. Así que bueno. Fíjate este detalle. Yo sé que la Unmin no tiene muchísima vida. No tiene escudo reflector ni nada. Pero mira este detalle. Esto está haciendo muchísimo daño. El lado positivo de estas armas es que va a ser como las Sónicas. Yo viví la época de las Sónicas cuando estaban súper chetadas y le hicieron un balance. Pero siguieron funcionando porque son armas de 200 metros y estas que están acá son armas de 150 metros. Así que estas me encantan porque encajan en mi estilo de juego que es corta distancia. Y yo sé que estas armas son balanceadas pero no son tan súper destruidas como las armas de 500 metros, de 800 metros. Y mira esta vaina. Me le fui al Titán Rook. Primera vez que mató un Titán yo obviamente me ayudó a alguien. Eso es evidente. Pero digo yo la primera vez que me llevo una kill yo con este... O sea, el día campeón matando a un Titán Rook para que ustedes entiendan. La primera vez que me llevo una kill yo y la verdad que yo dije joder, esto está... Esto está pesado. Este Revenant no anda con jueguitos. Hace un daño bestial. El secreto es que te hagan daño pero no tanto como al principio que me mataron para que se vayan activando todas estas estadísticas. Pero es que son tantas estadísticas que no me muestran. Fíjate, ya dice el 60. Ya llegué a esa el 60. Pero son tantas vainas que suceden en el juego que no me muestran las estadísticas con las que yo quiero ver. Sí, que es reparación amplificada y unidad inmune amplificada. Está súper bien. De verdad que me ha encantado. Yo cuando hago un video pay to win es porque a mí en lo personal me parece que funciona extremadamente bien. Como te estaba diciendo el modo activo no necesariamente tiene que ser el nuevo porque no lo veo necesario. Pero el otro funciona muy bien. El normal. El reparación normal. El reparación avanzado. A ver si se llama. Que son 40 fichas o son menos. Esta hago más daño. Yo diría que yo la podría usar en Liga Campeón más que todo. Pero mira como baja la 10 este revenant. Aquí ya tengo el buff del daño de la velocidad perdón. Aquí ya tengo el buff de la velocidad que me va dando el mismo drone. Es que hace muchos años gente. Déjame en los comentarios que otra combinación pay to win vamos a llamar así como a la serie así combinación pay to win pero de robots viejos porque bueno hacer un lins con estas escopetas nuevas arpones nuevos no sé no me quita el sueño porque no me gusta el lins y bueno aquí saco el titán y ya colorín colorado esta batalla creo que se ha acabado no me acuerdo Daría este por la espalda le metí una ¿cómo es que? un espaldazo o yo soy espaldero no sé cómo se dice la vaina es que daría el titán por la espalda y me lo llevé y mi equipo jugó muy bien este revenant yo le doy calificación de competitivo o sea ya cuando es competitivo no es que es circunstancial no es que es divertido no es que funciona esta vaina es competitiva esta vaina se lleva a cualquier bestia por allí la cuestión es que hay que usarlo bien en su momento no lo dejaría para el final porque ya salen titanes con sónica salen titanes que tienen armas que pues tienen atenuación de defensa ¿sí? ya sabemos eso los tanques no son buenos para finales de batalla que yo a veces veo gente que sacan los tanques a finales de batalla entonces yo le doy una calificación de 10 sin duda alguna de 10 porque es demasiado fuerte y bueno yo aquí me vengo por la baliza ese más yo no sé que tenía en la mente pero yo me vengo a la baliza porque necesitábamos terminar la batalla de verdad que me ha gustado mucho este Revenant pienso hacer la versión igualita a ver si funciona con el Fenrir a ver si está súper chetada y voy a probar la Orkan Ultimate que al parecer ahora tiene otro tiempo de recarga creo que son 7 segundos 8 segundos y yo dije joder tengo que verla a ver si en verdad hubo ese cambio por allí leí que hubo ese cambio pero no sé si sea cierto estos son los enemigos que estaban por allí campeando tenía un Titan igual que el que yo uso pilotos al máximo ok vamos a tratar de ver el otro aquí lo veo el otro el segundo tenía full full tiene un hangar como casi como el mío en mi cuenta principal bueno gente se les quiere que la sigan pasando muy bien pase amor cuídense bye bye